Todos queremos tener grandes resultados en la vida, mas no todos saben como alcanzarlos. Y hoy quiero compartir contigo que existen dos tipos de personas, la gente de éxito y la gente mediocre. Gente de éxito, ¿cómo piensa? Desarrollar su ser para después hacer y por último tener. La gente mediocre quiere tener, después hacer y por último desarrollar su ser. Cuando yo entendí esta gran realidad, déjame decirte que comencé a prepararme todos los días. Primero, hacerme un autoanálisis y saber de verdad quién soy yo y qué estoy dispuesto a hacer para tener un cambio en mí. Comencé con muchos audios, comencé con lectura, comencé con nuevos hábitos, comencé a ver lo que la gente de éxito hacía. Porque hoy quiero decirte algo, el dinero llega a la gente que está preparada. Ahora, tú estás preparado para el dinero, tú estás preparado para que lleguen grandes bendiciones a tu vida. Entonces, desde el día de hoy comienza a entrenarte mucho más, comienza a capacitarte mucho más. Tienes que convertirte en esa versión que siempre quisiste ver. Esa versión que esté preparada no sólo para recibir, sino para guiar y enseñar a más personas. Cuando entiendes que existe este gran proceso de transformación, pasamos a un segundo punto que es el hacer. Donde estás dispuesto a trabajar y accionar día a día sin importar horarios. Trabajar disciplinadamente. Hacer todo lo que tengas que hacer sin importar si la gente te rechaza. Sin importar qué diga la gente. Sin importar lo que tu círculo más cercano está pensando de ti. Lo único que importa es hacer paso a paso, con un plan de trabajo, tener metas claras, metas establecidas, donde sabrás exactamente qué tienes que desarrollar para por último tener y obtener esos grandes resultados que has estado esperando en tu vida. Entendí eso en mi vida y déjame compartirte que ha transformado no sólo mi vida, sino la de miles de familias, gracias a este maravilloso proceso. Así que si tú quieres ser una persona de éxito, tienes que entender que no se trata de primero tener, después hacer y por último desarrollo mi ser. Hoy tienes que transformarte a ti mismo, tienes que hacer lo que nunca has hecho hasta el día de hoy y obtendrás grandes resultados.